¿A qué nos está invitando el Señor con el maos? A comprometernos a ser discípulos, no creyentes. El creyente hace lo que le da la gana, el discípulo hace lo que le manda el maestro. Miren que lindo, lo que manda Jesús. El creyente va a la iglesia y glorifica y alaba y comulga, pero el que es llamado a discípulo, ¿qué hace? Se compromete, ¿a qué? A que otros también lo hagan y se salen. Yo quiero que tú vivas. Me invita el maestro a ser un discípulo, ¿eh? A testificarle al mundo con mi testimonio, que vamos a llegar ahí, con mi testimonio lo que yo viví en Dios. La invitación. A ser un hombre íntegro, a ser un hombre coherente, a ser un hombre sincero, no fariseo, ni hipócrita. Ay, qué lindo es maús, y en mi casa acabándome con mi matrimonio. Qué lindo es maús, y no le soy fiel a mi esposa. Qué lindo es maús, y no soy justo en mi trabajo. Qué lindo es maús, ¿a él se queda maús? No. Me invita el Señor a adoptar, ¿qué? Todo lo que el maestro me ha enseñado al explicarme, ¿qué? Las escrituras. Eso es. Me invita, que sería del 28, versículo 28, al 29. La cuarta, el cuarto elemento que nos puede ayudar a nosotros es el Espíritu de Eucaristía. Un verdadero miembro de maús ama la Eucaristía, adora la Eucaristía, promueve la Eucaristía, y si tiene situaciones irregulares que no puede comulgar, se prepara y comulga. Porque el verdadero Emaús es el que ama y partió con ellos, el Padre. Es Eucaristico. ¿Cuál es el pleito mío y mi parroquia? Con aquellos grupos apostólicos que regularicen su situación. Usted no está casado y tuvo un encuentro con Jesucristo, cásese. Te invita el maestro en el tercer elemento. Y sea de Eucaristía. Señores, todo en la iglesia gira en torno a la Eucaristía. Si un grupo de oración, si una asamblea, si un ministerio o algo de la iglesia no ama la Eucaristía, se denutre. Y la Eucaristía es el alimento de quienes? Espiritual de nosotros. Y si usted no come, no saborea, no comparte, no se reparte como lo hizo Jesús a los discípulos de Mahón. ¿Qué va a pasar? Que usted se va a morir. Porque su centro no va a ser la Eucaristía. Y la vida cristiana gira en torno a qué? A la Jesús Eucaristía. Que se hace presente a través de las manos de quién? Del sacerdote. ¿Pecador o pecador? ¿Pecador? No importa. Pero Jesús lo eligió para que hiciera presente. Hacerse presente entre los otros. Señores, ¿y cuántos predicadores sin comulgar? ¿Cuánta gente dirigiendo grupos de oración y grupos de la iglesia sin comulgar? Un marco mío no piensa, pero uno que no comulgue tampoco tiene espiritualidad, no piensa tampoco. No puede dirigir nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el testimonio mío? Un dirigente que no esté comulgando, ni siquiera esté casado por la iglesia. ¿Cuál es el...? ¿Con qué se mueve? Sí, Jesús Eucaristía es el alimento, el pan de vida eterna. Y quien coma de él tendrá vida eterna. Eso tenemos que aprenderlo en la iglesia. Seamos hombres de Eucaristía. De versículo 30 al 31. El quinto elemento que nos puede ayudar es tomar conciencia. Señores, aunque venga el Papa Francisco, si usted aquí no toma conciencia de lo que conlleva haberse encontrado con Jesucristo, a usted le van a pasar el año bla, 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 bla. Señores, la gente que se acerca a uno para pedirle oración, para pedirle, Padre Ore, que yo me leía la taza, yo me daba baño, yo compraba reguardo, yo tengo reguardo. Y usted le ora, pero no lo bota. Usted le ora y sigue leyendo la maldita taza, y sigue leyendo el maldito horóscopo, y sigue brujando, y sigue comprando de todo lo que encuentre. Y se sigue dando baño. Oiga, aunque venga el Papa aquí, si usted no toma conciencia, de nada así. Es de tomar conciencia. Y para yo tomar conciencia, tengo que ser sincero. Nos cuesta ser sincero. ¿Saben lo difícil que es usted admitir que falló? Usted sabe lo que cuesta aceptar. Sí, mira mi amor, yo te fui infiel. Perdónalo, vamos a buscar ayuda. Yo necesito. Mira mi amor, yo tengo una debilidad, me gusta la pornografía, no puedo ver otras mujeres, porque una vez caigo en la debilidad. Sea sincero, busque ayuda, que la iglesia tiene los medios para ayudarte. Y a veces nosotros, hay buenos psicólogos, buenos médicos, pero nos quedamos callados, confiando en que nada más. En la divina providencia. Porque creemos que todos se los vamos a dejar al Espíritu Santo y a Jesús resucitado. No, también tenemos que trabajar. Ser conscientes de que yo necesito. Ser conscientes de que yo ofendí. Ser conscientes de que yo pequé. Ser conscientes. Y para eso, el estado de conciencia, está el sacramento más hermoso de la misericordia de Dios, que es, ¿cuál? El de la confesión. Oiga, si un discípulo de Maús no se confiesa, es como una de trena. Si un discípulo de Maús no se confiesa, es como un zafacón sucio, que usted bota la basura y no lo friega. Si un discípulo de Maús no se confiesa, es como una alcantarilla, por donde pasa todo tipo de, ¿qué? De sucios y suciedades. Y usted va a dar lo que usted tiene. Dice la palabra de Dios, que lo que entra en tu corazón, es lo que tú hablas. Entonces, el verdadero discípulo tiene que optar, ¿por qué? Por tomar conciencia. Me encontré, tuvo mi primer encuentro con el resucitado. Esos discípulos estaban, que eran decepcionados, señores. Era triste, eran derrotados. Era que ya no había esperanza de nada. Y entonces se encuentran con este hombre. Y le dije, pero él es el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén. Entonces también nos pregunta el Señor a nosotros. ¿Somos nosotros los únicos, los que no sabemos que después de haberme encontrado con el Maestro, yo tengo que optar un cambio de vida? ¿Qué difícil? Sí. Esto es solamente para valientes, para guerreros y para esforzados. Para los que queremos ser diferentes. Entonces, tomar conciencia en el capítulo, en el versículo 32. El capítulo 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 32. Gracias por ver el video